Hola a todos, espero que estén súper bien y que estén muy ansiosos de esta carrera que vamos a hacer este domingo con el Team Ineos en Swift. Vamos a hacer una carrera, así que espero que hayan entrenado muy juiciosos y recuerden quedarse en casa y hasta la salva. Y como dice Egan Bernal, sí señor, así es, la carrera tendrá una duración de 50 minutos y será dividida en 6 grupos. Aquí tenemos el primero con Amador, con Chris Froome, Van Barley, Sebastián Henao y Filippo Gana. El equipo 1, el equipo 2 tendrá a Iván Basso, a Gianni Moscón, a Kiatowski, a Dougal y Stannard. El equipo de Marco Kiatowski, aquí tendremos el equipo 3 con Egan Bernal, su compatriota Iván Ramiro Sosa, Brandon Rivera, Wurfs y Chris Lawless. El número 3 encabezado por Egan Bernal, el 4 por Geraint Thomas, Rohan Dennis, Raúl Puchio y Nis. Y este equipo, el número 5 con Jonathan Narvaez, Jonathan Castro Viejo, Eddie Dumbartal, Jürgen Hall, Mike Golaz. Y el número 6 donde tendremos al campeón del Giro y Critchard junto con Sivakot, Haidt Ben Swig y Óscar Rodríguez. Aquí tenemos los 6 equipos, la invitación para este domingo a las 9 de la mañana a través de la plataforma de E-Lineos para todos nuestros ciclistas. Hi everyone, hope you're looking forward to riding with us all on Sunday and then watching this race afterwards. I've been told we're allowed to tell you the route and we're actually going to be racing up up the Zwift man. So yeah, should be fun. Hope to see you all there and remember, stay home, stay safe. Cheers. 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 Gracias por ver el video